A 10. Orozco, bienvenido. Ese es nuestro hashtag. Bueno, en la salud, moderación en el ejercicio. Nada de llevar su cuerpo a esfuerzos extremos para mostrar que es el mejor, porque como los aires son tan competitivos, moderación. Haga las cosas a favor de su cuerpo, haga las cosas con amor, con cariño. Para la salud, no para ganar. En el dinero, las exigencias laborales se acentúan con la llegada de bonos. El dinero extra es una buena compensación, pero cuide la platita, no se la gaste toda. Preguntas para Aries. Y en el amor. Ahí tenemos el amor. Momento propicio para iniciar una relación. Quienes están solteros deberán tomar la iniciativa y acercarse al amor. Los que están en pareja, tratar de hacer un fin de semana tranquilo. Acuérdense que su regente está en Virgo. Práctico, tranquilo y moderado. Invitamos a la gente que nos escriba a Horóscopo Bienvenidos, nuestro hashtag para hacer las preguntas a Don Pedro. Federico, ¿los aires les cuesta tomar la iniciativa o no tanto a la hora de entablar una especie de relación con alguien? No, son bastante, digamos, directos y valios. ¿Entradores? Entradores, sí. Es una palabra chilena, entrador. ¿Eso les juega a favor o en contra? ¿Les juega a favor o en contra, Pedro? A favor, creo que a la gente le gusta que sean claros en el amor como en áreas frontales y mirar a los ojos y decir las cosas que sienten y piensan. Me llamó la atención que cuando estabas hablando de la salud, dijiste que eran competitivos. Esa característica en lo ariano se repite en todos los planos de su vida, en el laboral, en el amoroso también. En todos los planes, porque es el número uno del zodíaco, el primer signo, y por supuesto que quiere ser siempre el número uno. Es verdad, es verdad eso. Yo conozco los aries, son... ¿Tú has tenido parejas aries? Yo he tenido como cinco parejas aries. No, cinco parejas aries. Son tu debilidad. Aries, muy bien. ¿En serio? Tienen las mismas características, que son líderes, aguerridos, soberbios algunos. Bueno, ¿para qué voy a seguir? Bien atractivo. Yo soy Leo. Leo con aries. Pero son bien atractivos. Buena combinación, Leo con aries. Pedro, ¿qué pasa con los aries en el trabajo? Esta semana, que hubo una semana de casi de vacaciones, porque ya van a tener... ¿Cómo hubo casi de vacaciones? Sí, porque van a tener... Es como un libro, porque van a tener sábado, domingo, lunes y martes la próxima semana. Ah, la próxima. Esta semana hay que trabajar la semana corrida. ¿Cómo ves el trabajo? ¿Cómo ves el trabajo, Pedrito, para los aries esta semana? Bien, es un momento intenso, porque Marte, el regente de los aries, está en Virgo, por lo tanto, es el signo del trabajo, de la salud, de las competencias, de, digamos, de las habilidades. Así que una semana para lucirse en el trabajo. Los arianos esta semana, además, van a estar contentos con su trabajo. Tenemos preguntas, don Pedro. Por supuesto, esta pregunta que dice así, don Pedro, dice, mi esposo, Aries, y yo, Sagitario, con una bebé de días. ¿Cómo nos irá? Pregunta Sagitario. Bueno, dentro de las combinaciones virtuosas que yo siempre digo, Aries y Sagitario, una de las mejores. Se entienden bien, y aunque peleen, aunque tengan muchas diferencias, al final siempre se encuentran en la pasión, en la intimidad, en el fuego, porque son dos signos de fuego. Sí, sí. Oiga, Pedro, cuando los aries, usted le dice que no compitan tanto, ¿eso los angustia, los desespera un poco, porque necesitan la competencia? Sí, les gusta ser los primeros. Sí, vos, ser líder. Ser los primeros siempre. El primer signo es zodíaco, y eso lo llevan en la sangre, como siempre ser el primero, y además que les hagan caso en todo, que les obedezcan, son bien mandones. ¿Cómo puede compatibilizar un Aries que quiere siempre estar en la primera línea, en el amor y el trabajo? Porque muchas veces el Aries prioriza el trabajo, y a la pareja la deja un poco botada. Lo digo por experiencia. ¿Cómo puede más? Le gusta triunfar a Aries. Sí, pero la pareja queda ahí como en el limbo, como decía aquí. Bueno, pero es como los Aries son tan independientes, piensan que todo el mundo es independiente como ellos. Claro. Entonces, no se dan cuenta, quizás, de que están pasando a llevar el tiempo de la mujer. Lo dejando. Entiendo que nos tenemos más preguntas que han llevado. Sí, tenemos preguntas, don Pedro. Esta dice, soy Aries, hace poco terminé una relación con Libra, ella me pidió tiempo. ¿Qué hago? Ella está confundida, Jocelyn Borges. El hombre Aries tiene que insistir, insista, insista con toda su fuerza, con esa energía marciana que usted tiene, y va a llegar a conquistarla de nuevo. No pierda el tiempo.